Bienvenidos, karatecas, guerreras, guerreros, a tu dojo de karate. Los cursos online se han puesto de moda. Hay cursos de cualquier cosa que te puedas llegar a imaginar. Desde yoga, cocina, coaching, trading, ornitología... Incluso hay cursos que te enseñan a aprender a ligar. Esto te va a ayudar a conocer a mujeres de calidad cada día, sin depender de Instagram, Tinder... Y con la llegada de internet, y si a esto le sumamos la llegada del bicho y el posterior confinamiento, el timo de la estampita de toda la vida ha mutado y se ha adaptado al mundo digital. Han surgido vendedores de humo de debajo de las piedras, personajes sin escrúpulos, que se aprovechan de las debilidades de las personas ofreciéndoles secretos, soluciones, milagros para convertir al pobre estafado en millonarios, triunfadores, personas invencibles. Es que cuando me encuentro navegando por internet este tipo de cursos, no puedo evitar pensar en episodios bíblicos famosos o en literatura universal, como cuando llega el diablo y te promete el paraíso, el sueño eterno, el sueño americano, el sueño español... Dile como tú quieras, el diablo se viste de Praga, o en este caso, el diablo se pone un kalategi. ¡Vendehumos! No no dudes, apúntate a nuestro curso online, vas a poder conseguir tu sueño, te vas a convertir en un auténtico artista marcial y a la larga vas a poder desarrollar conocimientos suficientes como para poder enseñar a otra gente y quién sabe, a lo mejor poderte montar tu negocio. Aquí no te vamos a engañar, aquí te vamos a decir la verdad, esto no es una red neuronal a la que te enchufas y aprendes de la nada como Neo en Matrix, o bueno, nunca se sabe. ¡Disfruta entrenando! Pues a lo que vamos, como que no hay dos sin tres, pues evidentemente también existen y se han puesto bastante de moda a partir de la pandemia cursos online de cómo aprender artes marciales. Hay de todo tipo, y ahí hay que ser realmente riguroso. Nos encontramos desde algunos muy honestos hasta los MacDojo online. Pero, ¿se puede aprender? ¿Se puede aprender solo leyendo teoría? ¿O simplemente viendo vídeos? ¿O combinando las dos cosas? ¿Podemos llegar a ser cinturón negro? ¿O ser maestro? ¿O incluso prepararnos para competir? Hoy aquí en Tu Dojo de Karate, vamos a tratar sobre el aprendizaje de artes marciales a nivel online. Vamos a intentar aclararte todas las dudas que tengas. Y, al final del vídeo, te vamos a poner sobre la mesa una serie de tips para que tú, al final, si decides hacerlo o no, todo depende de lo que tú prefieras, puedas elegir con criterio y rigurosidad. El Karate cuenta en la región catalana con más de 2.000 aficionados que practican con constancia. Para entender y poder debatir con criterio y coherencia el tema que estamos poniendo sobre la mesa, hemos de rebobinar y mirar, como en la mayoría de ocasiones, al pasado. Vamos a poner, por ejemplo, España, pero estoy convencido de que esto ha pasado en la mayoría de países. Las artes marciales, en especial el Karate, llegaron a la península en la década de los 70 y muchos jóvenes de la época se iniciaron en el camino marcial. En muchas ocasiones, y gracias a que ya se dejaba de lado el post-franquismo, muchos de nuestros actuales maestros tuvieron acceso a conocer a grandes artistas marciales de otros países y aprender de ellos. Mi maestro Sushek y Pera Beltrán, por ejemplo, comenzó su andadura marcial de la mano del maestro Raymond Thomas, un francés afincado en Perpiñano. Pero estos jóvenes, con unas ganas locas de aprender, se veían muy limitados en su formación, apenas tenían acceso a información, se podían comprar libros, vídeos, intercambiar conocimiento entre ellos, pero no es como ahora que te apuntas a un dojo, al que quieras que haya en tu barrio o ciudad y puedes elegir la hora y el día que quieres ir. En aquella época, esto no existía, por lo que realmente aprender karate en esos tiempos era una tarea realmente ardua y complicada. Y a día de hoy, estos grandes maestros poseen una gran cantidad de material audiovisual y bibliográfico, esparcido por estanterías, buhardillas, cajones, un maravilloso material y que no saben qué hacer con él, porque la revolución digital ha convertido a la mayoría de ese valiosísimo contenido en basura, como pueden ser los VHS. Un VHS, a día de hoy, prácticamente, es una pieza de museo. Es prácticamente imposible conseguir uno, y sobre todo en buenas condiciones. A lo mejor, en páginas tipo Iberio, Mercado Libre, puedes tener acceso a alguno, pero no tienes garantías de que funcione. Encima, cuando lo enchufes, te darás cuenta de la resolución de mierda que había en aquella época, sobre todo cuando lo pongas en tu flamante televisión Super HD de 65 pulgadas. Pero revolviremos más hacia atrás. Vayamos al origen. En Japón, Corea, China, hay numerosos documentos históricos que guardan los secretos de diferentes estilos y escuelas marciales. Documentos que, sin una enseñanza verbal y una transmisión oral, no pasarían de ser obras artísticas e históricas, pero que, con la adecuada preparación, se han convertido en elementos clave para transmitir el patrimonio marcial de muchas familias y estilos, generación tras generación. Al final, la transmisión de la enseñanza es paralela a la evolución humana. Nos tenemos que ir prácticamente a los orígenes de la especie humana. Por ejemplo, si cogemos las cuevas de Altamira, vamos a encontrar ejercicios de aprendizaje de cómo cazar búfalos o cómo derrotar a tus enemigos. Como ya hemos dicho, documentarse para aprender, mejorar y perfeccionar unos conocimientos, en nuestro caso conocimientos marciales, la historia es juez y testigo, y las pruebas, los maravillosos maestros que a día de hoy tenemos, pero como dice el proverbio, el saber no ocupa lugar. Pero, ahora, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, la pregunta es obligatoria. ¿Se puede aprender a través de Internet? Internet puede servirnos de ayuda. Tenemos todas las herramientas a nuestro alcance. La teoría a través de las páginas web y la práctica a través de los millones de vídeos colgados en YouTube. Pero también puede ser nuestro peor enemigo. Despegarnos de la pantalla y el cómodo asiento de nuestro ordenador a veces puede ser complicado. Una trampa de la que sin ser conscientes, mucha gente va de cabeza y acaba atrapada. Muchos artistas marciales con inquietudes tienen a veces la necesidad de expresarse mediante la escritura o lo audiovisual. Publican en blogs, se graban vídeos de técnicas, aplicaciones... Un canal de YouTube, por ejemplo, te puede servir para complementar tus conocimientos. Pero aprender de cero un arte marcial mirando vídeos no es lo ideal. De hecho, puede ser hasta contraproducente. La esencia, la base y el conocimiento de cualquier arte marcial es prioritario en tu aprendizaje y en la consecución de tus objetivos y tu camino. Y aquí la figura del maestro es vital. Por otro lado, tus compañeros de dojo son el complemento perfecto para tu correcta evolución como artista marcial. Ellos te van a acompañar en tu camino y van a ser tus mayores aliados. Por lo que podemos afirmar a día de hoy, que cualquier alumno que desee aprender y mejorar en sus habilidades y conocimientos de artes marciales, necesita la figura de un maestro y de sus compañeros para recibir complicidad, apoyo y sobre todo, retos y motivación. Para mejorar, debemos usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance, entre ellas, Internet. El mundo evoluciona y debemos evolucionar con él y utilizar todos los elementos que nos ayuden a mejorar y complementar nuestros entrenamientos. Por lo que lo ideal es acudir presencialmente a un dojo y luego complementarlo con todo tipo de información que puedas asumir. Sea vía online, libros, vídeos, intercambio con compañeros, cualquier cosa que te pueda ayudar a mejorar y a conseguir los objetivos que te has propuesto. Pero, la pregunta más importante y la que seguro que estáis esperando, ¿se puede uno sacar el cinturón negro online? Las nuevas generaciones lo quieren todo más rápido, más moderno, mejor, más bonito y más efectivo. Estamos en la era de las prisas, pero como decía Oyama, se necesitan mil días de entrenamiento para ser un aprendiz y diez mil días para llegar a la maestría. Haz números, pero para lo segundo son un mínimo de treinta años. Bien, llegados a este punto os voy a dar una serie de consejos por si realmente optáis por apuntaros a un cursillo online. Es muy importante que tengáis claro que hay que ir siempre mirándolo todo, leyendo la letra pequeña y ser extremadamente rigurosos y fríos y calculadores a la hora de elegir. Yo puedo llegar a entender que hay mucha gente que no tiene acceso a un docio presencial porque en su barrio o en su entorno, pues, no hay. O porque por horarios o por familia le puede costar asistir a clases. O, no sé, simplemente pues porque prefiere esta alternativa porque está muy acostumbrado a trabajar y a nutrirse de cualquier tipo de conocimiento online y le parece que esto es positivo, perfecto, pero sobre todo elige bien, con criterio y con causa. Y no despierta a que gente que se aprovecha de otros, pues, pueda ir haciéndolo y, evidentemente, lucrándose a base de la buena voluntad de gente que solo busca aprender y mejorar en su vida. Lo primero que tenemos que tener claro es que existen dos tipos de MacDojo Online. Ofrecen un programa de aprendizaje revolucionario, pero no se responsabilizan de su certificación. No proporcionamos exámenes ni certificados de cinturones. Como miembro de nuestra academia puedes practicar cata y técnicas en casa, pero debes aprobar los exámenes en un dojo real de tu zona o país. En este tipo de cursos online te ofrecen, como en todos, como en la mayoría, que su sistema es revolucionario, totalmente innovador. Es completísimo. Un sistema de pase de grados que, vamos, no lo vas a encontrar en ningún sitio y que te va a convertir en Son Goku, posiblemente, en una brevedad que tú ni te hubieras imaginado. Pero luego, a la hora de la verdad, a la hora de los exámenes, te dicen que ellos no se hacen responsables. Que si tú quieres subir de grado, te tienes que ir a un dojo de tu barrio, de tu ciudad o donde te apetezca para ellos cualquiera es válido para examinarse. Porque te dicen que te preparan a tal nivel que no vas a tener ningún problema. A ver, vamos a ser un poco serios. Primero, si yo tengo acceso a dojos presenciales y puedo acudir a un examen, pues posiblemente pueda también acudir a hacer clases, que al final va a ser más práctico y más fácil para mí. Y encima, te dicen que si no estás contento o crees que no estás consiguiendo una buena experiencia con su sistema revolucionario, pues te devuelven el dinero. Su programa es excelente e incluso mejor que un dojo presencial. Por eso, sí otorgan cinturones y realizan Q-Test y DanTest. Se filmará a sí mismo demostrando todos los requisitos de rango en un vídeo, sin interrupciones ni edición. Su instructor hará una calificación detallada y luego grabará en vídeo comentarios personales para usted, mostrándole los errores y ajustes. En este tipo de cursos sí que te examinan, sí que te dicen que con lo que has aprendido no vas a tener ningún problema y te vamos a dar y ver y seguir en tu progresión hasta conseguir, en este caso y en muchos, el cinturón negro. Y a partir de aquí incluso hay algunos que se atreven a dar danes. ¡Brutal! ¿Y cómo lo hacen? Pues te dicen que te grabes en vídeo, que se lo envíes, eso sí, en una sola toma, ellos revisan y a partir de aquí, pues deciden si has aprobado o no. Luego te envían mediante correo electrónico un diploma y tú, con tu impresora de putísima gana de comprada en Amazon, lo imprimes, te lo cuelgas en la pared y ¡hala! Ya eres profesor, instructor, maestro y primo hermano de Son Goku. A ver, es increíble. Y encima, lo que te dicen que es mejor examinarse así que en un dojo, es que te quitas la presión y los nervios de que te estén observando, así puedes llegar a desarrollar todo el karate que llevas dentro. Al aprobar un examen, recibirá un certificado oficial de rango por correo o por correo electrónico de algunas escuelas. Esto que os digo ahora te lo vas a encontrar en todos los cursos online, sobre todo si son vendedores de humo. Al final te trasladan la responsabilidad a ti. Te dicen que si tú no te esfuerzas al 100% y no le coges el punto y la motivación necesaria para tirarlo hacia adelante, pues que el fracaso es tuyo. Que ellos no tienen nada que ver, se desvinculan y eso también lo aplican con lo que habíamos hablado antes. Con el tema de decir, si no ves que el tema funciona, te devuelvo el dinero. Ahí está la trampa. Te vienen con esta historia y siempre pueden recurrir a ese has guardado que tienen de decirte no te voy a devolver el dinero porque hemos observado que no te esfuerzas lo suficiente. Cada técnica, postura o golpe debe repetirse cientos de veces. Si no está preparado para entrenamientos duros y largos, no obtendrá buenos resultados. Con un programa de artes marciales en línea puede aprender en cualquier momento y lugar. Si tiene un horario establecido, lo más probable es que no lo cumpla. También puede continuar su progreso mientras viaja y no está atascado en una ubicación física. Te venden como que asistir a entrenar, ir a un dojo presencial, es una obligación. Como si tuvieras una responsabilidad hacia tu maestro y no quisieras excepcionarle. Y a tus compañeros. Vamos, que para ti es un paro entrenar, que lo haces porque te obligan. Eso es lo que te quieren transmitir. Y encima te dicen que si eres una persona que viaja, su sistema es mucho más potente porque te va a permitir entrenar en cualquier sitio. Pues supongo que como todo, cuando uno tiene obligaciones profesionales, familiares, se pone enfermo, pues no va a entrenar, tampoco pasa nada. Pues lo mismo que si viajas. Cuando uno tiene un viaje, se ha elaborado lo de ocio, pues no entrena y luego cuando vuelve, pues reanuda su clase. Con un programa en línea, tiene la ventaja de ir de la A a la Z y hacer sus lecciones o clases en el orden que usted prefiera. La preocupación no debe ser cuánto tiempo se necesita para alcanzar un rango específico, sino el ritmo o intensidad con el que se compromete para adquirir y perfeccionar las habilidades del nivel de cinturón actual y preparar el próximo examen. Esta es de delirio, porque lo que te están diciendo es que tú eres la leche, pero que posiblemente por el ritmo y la velocidad y la dinámica de las clases de un dojo presencial no estás avanzando correctamente. Vamos, que ir entrenando yo lo que hace es frenarte en tu aprendizaje. En cambio, su sistema, como puedes hacerlo de la manera que te rote, pues con tu motivación y experiencia. Ten cuidado con eso, porque si no, si piensas que te han tomado el pelo, no vas a recuperar la pasta. Pues bueno, pues con eso tú vas a mejorar y vas a aprender. En cambio, en un dojo con compañeros, con un profesor que te están templando, que te están valorando y que ellos saben cuál es tu aprendizaje, tu mejora. Y van a ser, y sobre todo en este caso el maestro, el más indicado y el que te va a decir cuándo tienes que ir a un dantez o a examinarte de un grado. Pues resulta que no, que es todo lo contrario, que lo que ellos están haciendo es frenarte en tu aprendizaje. Los estudiantes tienen sus instructores en línea y completan las verificaciones de su progreso como si de un instructor presencial se tratara. Simplemente se filma a sí mismo demostrando algunas técnicas que se solicitan y su instructor luego responde con comentarios en vídeo. También puede hacer preguntas directamente al instructor o a sus compañeros en línea para obtener ayuda. Te dicen que en una clase presencial, al haber, en algunos casos, mucha gente, no pueden estar al 100% por ti, que vas a coger una serie de vicios que te van a arrastrar y los vas a llevar toda tu vida. En cambio, ellos como que sí que están por ti, porque eres tú, eres tú y ellos, el instructor que te ponen y que te revisan los vídeos y que a lo mejor te escriben un correo electrónico cada mes para decirte, oye, el pie en el Kibadashi va a 90 y no a 45. Pues eso, ese genial sistema es 10 del mejor que asistir a un dojo presencial, porque encima al entrenar tú solo te quitas, como ya hemos dicho antes también, la presión de que te estén observando y juzgando permanentemente tu maestro y tus compañeros. Vamos, tremendo. Y es que cuesta hasta comentar estas cosas porque realmente dices, ¿cómo puede haber gente que pique? Pero vamos, pasa. Y no olvides nunca una cosa, todo esto por un precio de... Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que sobre todo os haya podido ayudar y que si realmente escogéis opciones online tengáis el criterio suficiente para que estos vendedores de humo no os tomen el pelo. Esto no es una red neuronal a la que te enchufas y aprendes de la nada como Neo en Matrix. O bueno, nunca se sabe. Disfruta entrenando. Por eso, y como buen vendedor, sí que te voy a pedir que te apuntes al canal. Suscríbete, dale a la campanilla y al like. Me estarás haciendo un favor enorme y harás crecer sobre todo el canal y podré traer más contenidos de mejor calidad, entrevistas, reportajes, campeonatos, lo que nos gusta a todos y poder disfrutarlo. Y además, si quieres tener información complementaria o incluso contactar conmigo, pues te dejo aquí abajo la red social. Es muy sencillo, 30 segundillos en el móvil, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Y sobre todo, no olvides nunca una cosa, un cinturón negro es un cinturón blanco que nunca se ha rendido. ¡Ush!